Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Mis deseos de poderte contemplar Quiero contigo platicar Quiero perderme en tu mirar Y olvidarme de quien soy Y perder mi humanidad En ti Señor Este día especial Es lo único que quiero Es lo único que anhelo Mi Jesús Si me preguntarás Qué regalo quiero Qué es lo que prefiero Este día especial Nadie me conoce como tu maestro Ni mis pensamientos Te puedo ocultar Y en lo más profundo De mi corazón Hay un gran anhelo Hay una gran pasión Quiero ese día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Mis deseos de poderte contemplar Quiero contigo platicar Quiero perderme en tu mirar Y olvidarme de quien soy Y olvidarme de quien soy Y perder mi humanidad En ti Señor Este día especial Es lo único que quiero Es lo único que anhelo Mi Jesús Si me preguntarás Es que regalo creo Es lo único que anhelo Miseria especial Nadie me conoce como tu maestro Y mis pensamientos te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Hay un gran anhelo, hay una gran pasión Quiero ese día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Mis deseos de poderte contemplar Quiero contigo platicar Quiero perderme en tu mirar Y olvidarme de quien soy Y perder mi humanidad en ti, Señor Este día especial Es lo único que quiero Es lo único que anhelo, mi Jesús Es mi anhelo, Señor Es mi anhelo, Jesús Estar en tu presencia Verte cara a cara Y conocerte más y más Y conocerte más en tu presencia Un abrazo fuerte al Señor